Y otra vez, y otra vez Vamos a bailar, vamos a gozar Que a ti llego el original Rueda un poquito negra, dame tu bolita nena Quiebra tu cintura negra, dámelo nena Rueda un poquito negra, dame tu bolita nena Quiebra tu cintura negra, dámelo nena Dámelo, dame, 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 dame mamita Y ponte a meñar Dale mamita, duro hasta el suelo Tú sabes que me chitas, solo tú me leo Tú te vas moviendo, yo te voy siguiendo Yo soy tu maestro y tú lo estás sintiendo Dale mamita, duro hasta el suelo Tú sabes que me chitas, solo tú me leo Tú te vas moviendo, yo te voy siguiendo Yo soy tu maestro y tú lo estás sintiendo Muévete un poquito negra, dame tu bolita nena Quiebra tu cintura negra, dámelo nena Muévete un poquito negra, dame tu bolita nena Quiebra tu cintura negra, dámelo nena Dámelo, dame, 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 dame mamita Y ponte a meñar Dale mamita, duro hasta el suelo Tú sabes que me chitas, solo tú me leo Tú te vas moviendo, yo te voy siguiendo Yo soy tu maestro y tú lo estás sintiendo Dale mamita, duro hasta el suelo Tú sabes que me chitas, solo tú me leo Tú te vas moviendo, yo te voy siguiendo Yo soy tu maestro y tú lo estás sintiendo ¡Suscríbete! No, no, no